Con su sede matriz en la comuna de El Quisco y una segunda en San Antonio, el equipo de la fundación Te Amamos se encuentra realizando una campaña solidaria llamada Yo Te Apoyo para recolectar juguetes y material didáctico. Te Amamos es una fundación sin fines de lucro en la que trabajan profesionales en torno a la fonaudiología, terapia ocupacional, psicología, psicopedagogía, educación diferencial, entre otras más. Hay que destacar que entre sus dos sedes se atienden a más de 300 menores provenientes de todas las comunas de la provincia de San Antonio. Los servicios que nosotros prestamos son desde terapia ocupacional, desde fonaudiología, psicología, acá en la sede de San Antonio nutrición, en la sede de El Quisco también tenemos un quinesiólogo y de a poquito estamos tratando de abordar también la parte como de educación, todo lo que es psicopedagoga, que ahí estamos tratando como de ir incorporando, que también es como una falencia y una necesidad que nos han demostrado los papás. Una gran ayuda para acompañar a quienes requieren de sus servicios, los cuales se han visto limitados por la falta de materiales didácticos y juguetes. Es por este motivo que el equipo de la fundación lanzó el 5 de agosto la campaña solidaria 2022 Yo te apoyo, con la que esperan ser ayudados por la comunidad para el desarrollo de esta noble vocación, ayuda que puede hacer llegar hasta la sede en San Antonio, ubicada en Luis Reus 970. Invito a toda la gente, a todos los niños sobre todo, que si me están viendo y escuchando, que si tienen juguetes que no ocupen y están en buen estado, regalarlos, traerlos para acá, porque créanme que acá nos van a servir un montón. También a las familias, a las empresas, a las agrupaciones sociales, que nos puedan ver, que nos estén escuchando también. Insumos tanto de juguetes, cosas de aseo, todo eso no sirve. Una campaña que de ser un éxito les permitirá seguir avanzando en el desarrollo de cada uno de sus pacientes, fortaleciendo y educando a niños, jóvenes y adultos con trastorno del espectro autista y otros trastornos del neurodesarrollo, para que junto a su familia logren mejorar su calidad de vida, tanto familiar como social. En cualquier etapa, tanto desde los infantes, niños pequeños que están con sospecha, por ejemplo, un año y medio, dos años, a niños que están ya escolarizados, por ejemplo, 7, 8, 9, o también en la adolescencia. También trabajamos ahí, que en cada etapa de la vida vamos a ir trabajando cosas distintas, porque la vida nos requiere y nos pide cosas distintas. Entonces ahí nos vamos adecuando y desde ahí vamos trabajando. Y porque el compromiso de entregar una buena atención pasa también por educar a la población, es que el equipo de la Fundación realizó el 30 de junio en las dependencias del Museo de Historia Natural e Histórico de San Antonio, su primer seminario sobre la condición del espectro autista, una jornada a la que llegó bastante público. Un compromiso con sus pacientes y con educar a la población sobre el trastorno del espectro autista y que como sociedad podemos ayudar sumándonos a la campaña por medio de la donación de esos juguetes que están en buen estado en nuestros hogares y que ya no son usados, como también con material didáctico o tan solo compartiendo esta campaña para ayudar con la difusión y llegar a más personas.